Ahí es la cámara, dele. Mira para frente, amor. Ahí es la cámara. Dele, Samuel, habla. El primer gol que he echado es para Raúl porque me dice el regalo. Raúl Leyes, diga. Raúl Reyes. Raúl Leyes. Y gracias. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Gracias, Jodal. Estamos estimulando por la felicidad. Que chico, agarra. Que chico, agarra. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Gracias, Jodal. Gracias, Jodal. Que Dios lo bendiga. A ver. Ya, no. Esperen, te vamos a ver cómo quedó.